La paso contigo, te voy a dar Yo me llamo Germain de la Fuente de Los Ángeles Negros Todo fue un cuento de mil y otras noches Todo un poema de amor y ternura No se envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las cúmulas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por areñas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Listo en la arena y un lecho de espuma Hizo por el techo un cielo estrellado Y aunque fue en día una noche en verano Y a rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentiras, queridas mentiras Era su techo cual fruto de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Miente 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 Todo fue engaño y tu me entrevistó pala Miente Todas mentiras, cuentas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora? Mujer que tan grande Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volverte quieras Tu olvido no lo es Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mi querido Fuerte el aplauso para Germain de la Fuente Tengo una duda, ¿es Germain o Germain? Buenas noches Germain Germain, o sea yo estaba hecha la gringa por nada Germain de la Fuente Entonces, ¿qué tal lo hizo el público? ¿Qué dice quién? Ahora vamos a ver qué opina el jurado, Vladimir Bravo Germain, buenas noches Muy buenas noches Usted hasta el momento ha sido uno de los artistas más estables Prácticamente, si hacemos un resumen de lo que usted ha hecho hasta el momento Ha tenido noches más positivas que negativas Pero esta noche, concuerdo con algo que mi compañero dijo la vez pasada Usted siempre entra muy inseguro Y luego va encontrando la esencia de la canción Yo no lo había percibido antes Pero hoy sí lo percibí Cuidado con eso ¿Qué opinan? Creo que volví a cometer el mismo lloro Creo que me concentré Pero no le voy a poner excusas Lo voy a seguir mejorando Voy a seguir trabajando Y lo escuché un poquito más ronco Dígame, ¿está con algún problema de salud? Sí, creo que hice el cambio de clima Con lo que yo vio Sí, un poco sí Estoy un poco... Hay que cuidarse, Germain Estamos en una etapa muy difícil Lo necesitamos bien dentro de la competencia Sí, está bien Bien, Germain Cuesta salir de la ronquera, ¿no? A mí me costó días Claro que lo mío fue por otro motivo Pero bueno Gracias, Germain Vaya hasta el lounge Que lo está esperando Allá, Ronico, con sus colegas Ronico, ¿con quiénes están en el lounge? Cuénteme, ¿eh? Estoy con nuestros artistas Grisela acá relajándose un poquito Estamos conversando acá con los chicos Tomando una Coca-Cola, por supuesto Ya se está preparando David Isbal Joy y por supuesto Prince Royce El público los está esperando ahí en el set Pero quiero contarles que nuestros artistas Como siempre estuvieron pasando una...